Un Splash Copyright C. 1998 Hewlett-Packard Company La Luna es un satélite que está fuertemente conectado con nosotros a través de la astrología. Desde tiempos antiguos, la humanidad se ha interesado mucho en cuanto a la relación que existe entre los seres humanos y los movimientos planetarios, ya que el horóscopo nos indica que estamos conectados con los astros. La Luna llena del mes de julio trae grandes sorpresas para algunos signos del Zodíaco, ya que tres de ellos tendrán un renacimiento espiritual, sentimental y amoroso durante estos días. Estarás en la lista. Cáncer Últimamente, has tenido ciertas discusiones con tu pareja debido a que sienten que se han distanciado un poco. En más de una ocasión has dudado si seguir con él o dejar de lado la relación, pues sueles desesperarte muy rápido. Ten en cuenta que todas las relaciones tienen sus altibajos y más que frustrarte, debes tomarte tu tiempo a solas para pensar con la cabeza fría. La Luna llena de julio te dará la energía que necesitas para generar ideas más concisas y claras en torno al tema y dar la mejor solución a los problemas que te aquejan. Recuerda que la opinión de tu pareja también es importante, así que debes estar en constante comunicación. Lee también, 31 formas de decirle, te amo, a esa persona especial unsplash te desesperas y no sabes cómo actuar cuando comienzas a perder el control. Estresas fácilmente y sueles echarle la culpa a los demás de todas las cosas malas que te suceden. Esa actitud de tu parte suele decepcionar a tu pareja, ya que hay días en los que te comportas de manera indiferente, por lo que han estado un poco disgustados últimamente. Por fortuna, durante este mes, la Luna llena llenará a tu signo zodiacal de la vitalidad que necesitas para esclarecer tu mente y abrir paso a nuevas oportunidades. Te darás cuenta de que eres una persona muy afortunada por lo que tienes y que no vale la pena perder el tiempo y la energía en insustanciales. Le encontrarás sentido a tu vida y finalmente, vas a reconocer que después de la tormenta, vienen las cosas buenas. Durante los últimos días, te has sentido muy insegura en relación a tus sentimientos. Hay momentos en los que sientes una fuerte conexión con tu pareja, mientras que hay días en los que quisieras estar lo más alejada posible. Los movimientos planetarios han provocado que las emociones de las personas nacidas bajo este signo se tornen un poco confusas, así que trata de mantener la calma y analizar muy bien las cosas antes de tomar una decisión de la cual te podrías arrepentir. Un renacimiento espiritual y amoroso sucederá muy pronto para ti, así que mantén los pies sobre la tierra y maneja con cautela tu vida sentimental. Lee también, whatsapp, 7 mensajes que debes enviarle para conquistarlos y en rodeos astrología signos del zodíaco renacimiento amoroso predicciones zodiacales julio de 2018.